Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Vamos aquí a comprar unas rosquillas Mira, allá abajo Allá abajo hay asiento ¿Ves? Ah, hay todo el improductor Las carmelitas descalzas se ven muy buenas Sí, yo compro estas y compro otras Pero no las veo las otras que como deben preguntar Otras que son un poco más grandes No, no son estas Aquí son productos hechos por las monjas Los conventos esos de clausura Pues como una galleta con un glaseado de azúcar glas yo creo Sí, es que hay un montón de cosas Harina, huevo, azúcar, almendra, coco Ah, galleta como de almendra con coco Ah, así lucen más los buñuelos Bueno, de tipo de adina Estos son pestillos Aquí se llaman pestillos Ah, que se llaman pestillos Que a veces, muchas veces Aquí cuando decimos que vaya mierda Dicen que vaya pestillo que tienen ahí Pero no sé por qué Porque los pestillos son estos Están buenísimos Los hay con miel Bueno, no Los hay con miel Estos son con miel Y los hay con azúcar en vez de con miel Ah, estas son como lenguas de gato, ¿no? Sí Pues no tengo ni idea Parecen Y si vas mirando Pues unos son de las clarisas Otras de las teresianas Otras de no sé qué Jerónimas Sí, de diferentes Ah, estas son macarrón de coco, ¿no? Que también se llaman Señora, ¿tienen rompope? Y aquí, pues, te puedes tomar un té Empanadas, estas también son Sí, estas empanadillas Luego las rellenan Bueno, en México las rellenan Sí, aquí también están rellenan Con arroz, con leche Creo que la hacen como No sé, como con calabaza Pero caramelizada o algo así Bueno, no tengo ni idea Pero con algo de eso Ay, sí Tú sabes que me gusta Y miren, también hay quesos Lo que no he visto Mira Tienen huevos Vaya, tienen chocolates Miren, chocolate Miren, chocolate ¿Cómo es la competencia? Sí, ya veo Pero... Ah, sí Ah, sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Miren, y tienen aquí sus pasteles ¿Te apetece algo, no? Ya, ahora no ¿Verdad? No, se veía un poco mejor Miren, una bandera de México Y un restaurante Panchito Me gusta mucho cuando los edificios Tienen plantas verdes así Y luego está Panchito Ay, ese lugar se ve muy bien Se ve muy bonito en cámara ¿Tú? Sí, mira Te ve muy bien Te ve muy bien Te ve muy bien Te ve muy bien No, en la otra que decía Sí Está esta y otra que está aquí a la derecha Vamos a la otra que habías hecho Yo me da igual una preferencia Que no No tienes preferencia No, no tengo preferencia Pues vamos por un chocolate y churro Mira, ahí hay horchata Gracias Hola ¿Tres? Sí ¿Aquí? Sí, aquí Ya terminamos de caminar un rato Y como ya baja un poco la comida Venimos con churros y chocolate Que pues para nosotros el chocolate así es muy raro, ¿no? Porque pues en México no venden chocolate así de espeso Ya, vamos a probarlo Lo voy a probar a ver qué tal No, no, no Nutella ¿Sabe como a la natilla insurana? No, no, no está mal A mí no me gusta más el otro Pero no está muy dulce Sí, no está muy dulce Pensé que iba a ser un momento insurana Pero no No, no está mal No, no está mal No, no está mal ¿Qué extrañaba a los churros con canela? Pero con canela. ¿Creen que la churra tiene que tener uno del fin? Sí. Hola, hemos venido al súper porque el día de hoy les vamos a enseñar qué es lo que hay, cuánto cuesta y cómo está. Así es, hoy toca el tag del súper en Barcelona, España. Sí, así es que vamos a empezar. Ahí hay preparados. Miren, aquí hay albahaca. ¿Para qué queríamos albahaca? Ah, no, era rúcula, ¿no? La que quería. Ah, pues la rúcula la podemos encontrar. Sí. Por aquí, miren, aquí hay pizzas. O aquí o... No, donde salgo de las... 3.99. Ah, mira, papas corte fino. ¿No quieres unas? ¿Cogemos un carrito? ¿Papas? De ver, ¿no? ¿De los pequeños? Uno pequeño. Porque a Diana le gustan las papas. Vamos aquí, primero vemos la fruta y verdura para ya terminar como posición. Y para ver la rúcula. Miren, por ejemplo, aquí hay una oferta de fresa a dos. ¿Los precios cómo los veis? Fresa a dos, pues está bien, ¿no? Sí. Porque en París estaban muy caras, estaban como a cuatro. Sí, es lo que nos gustó en Montpellier, ¿no? No sé. O puedes escoger la fresa de... Transgénero. Es que es una fresa muy grande. Sí, ve qué grosería de fresa. Es el tamaño de mi dedo, literal. Sí, es una fresa muy grande. Sí, es una fresa muy grande. Y, claro, ponen la nata montada al lado. Ah, porque... Pues claro. No, en México lo hacemos con crema. Con nata nada más. Solo nata nada más. Aquí hay fruta, muy rica, lindo. Manzanas de todos los tipos, colores, colores y verduras. Que aparte, el kilo cuesta 2.29, esta 1.49. ¿Qué barato? Sí. Peras también son muy baratos. ¿Más barato que en Corea? Mucho más barato. Porque en Corea venden la manzana que es muy grande, pero te dan una bolsa con 6. Ya. Por 6.000, que son como 5 euros. Ah, puedes escurarte 1, 2, 3, 4.000 euros. Exacto. Y allá, fuerza te tienes que llevar todas. Mira, hay cocos. 1.35. Ah, no sale tan caro. No sale muy diferente del mercado. Aguacates. Aquí el aguacate no está bien. No, pero ese es el kilo. 4.65 el kilo. Sí, porque es más o menos lo mismo. Porque el que trajimos nosotros de ayer es mucho más grande que este. Pues 3. ¿Y cuánto nos costó? ¿Cuánto? Uno, cada uno. Uno, cada uno. Uno, cada uno. Es una ganda, porque son muy grandes. Sí. Mira, mandarinitas 2.39. Y bueno, ciruelas. Lima. 2.99 el kilo. Por lo menos se dice Gonzalo. 3 el kilo. Miren, aquí hay verduras. Para todos los cantos, una semana, una semana después. En las canaderías y todo, tú vas a comprar pan y viene de como de temporada. Sí, 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 como de temporada. ¿Qué es de la grúcula? Alfraga y pesto. Ah, pero mira, tengo el cilantro para el guacamole. Ay, qué bonito se ve. Ya sé. Oscilando el troco concentrado, mira. Ay, no. Qué loco, ¿no? No se me antoja. Sí, no. Lo rico del cilantro es que sea fresco. Esto sí se ve fresco y bonito. Escógelo, ¿no? No lo utilicen. Pero no hay... No, pero no vamos a hacer guacamole. Para que no le robe el sabor. Vale, vale, vale. Para que lo coma puro. No queremos despeccionar a Gonzalo. Aquí estamos de bolsita. Ah, aquí está la bolsita. Aquí estamos buscando... Rúcula, no hay combinaciones. ¿Pero aquí abajo? Acá hay más, ¿eh? Aquí hay más. Ah, aquí está. ¿Esta está bien? Sí. ¿O quieren ver otra? No, no está bien. No, ni idea. A mí no me preguntes. A mí no me preguntes. A ver, vamos a ver. Esta cuesta un euro. Esa es la más fresca que se ve. Nosotras son un poco amontonadas. Aquí hay pan dulce. Miren, croissant con chocolate. Mariscos. Pes, canfrescos. ¿Todavía tienes el chocolate? Sí, dentro de una hora ya no. Pero ahora mismo no podría comer nada. Pues pescados. Variedades. De todas. Quesitos. Quesitos. Mira. Por ahí ya traes los yogures. Mira, compras el quesito y la segunda unidad te hacen un descuento de 70 centavos. Muy bien. Oye, ¿no quieres llevar tu yogure en el parado? Ajá. ¿No es? No, porque, claro, mi marido tiene razón. No podemos hacer los yogures. Pues te pones una cucharada de azúcar. O miel, o una mermelada o algo así. Y tampoco soy una cría pequeña. No, pues tiene razón. Le pondré una cucharada de azúcar y me lo comeré. Si no, te llevamos este de niña pequeña. Mira, petit fresa. El petit suis. Ah, mira, aquí hay cosas congeladas, pizzas, 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 muchas pizzas. Aquí creo que son un poco fans de Arquivia, ¿no? Estoy segura. Este es el lugar de Arquivia. Pero, o sea, hay tres puertas de Arquivia. Hay muy, es porque han hecho una campaña de publicidad muy, muy, muy fuerte. Diciendo que la Arquivia es súper bien para el estómago, súper bien para el intestino, súper bien para ir al lavabo. Yo me veo como no voy ni para atrás. Pero tienen muchos años, claro. Me vas a tener los comandos. Sí. Ay, le ayudó. Y ya me digo que se han hecho una... Mira, Flan de Huevo. Se siguen haciendo de campaña continuamente. ¿Flan de Huevo como en... Como en de México, sí. ¿Dónde llevan Flan Huevo? Mira, mousse de la lechera. Ay, ¿te gusta el Flan de Huevo? Sí. Pues Gonzalo lo hace... Compra, compra. Gonzalo lo hace casero. Yo también. Cuando lo hace y le sale más bueno. Pero de ese que metes en el refri o del que horrea. No, él lo mete en el horno. Ah, es que ese es diferente. Mantequilla. Mucho más barata que en Corea también. Es fresca. Claro. La nata, que es lo que nosotros en México conocemos como la crema. Igual, muchísimo más barata que en Corea. Ah, nata montada, que es crema batida. Crema batida. Ya entiendo todo. ¿Qué es su Filadelfia? Bueno, este, el Filadelfia en Corea, esto cuesta como 7 dólares. Y aquí cuesta menos de 2 euros. Mira, las rufles de jamón, pues no, en México o en Corea no las hay. En mi casa tengo, creo. Ah, ¿sí? Pues yo sé que Gonzalo le compra a mi hijo siempre patatas de esta. Y lo que pasa es que mi hijo viene a veces quiere patatas y a veces no. Pero mamá siempre le tiene bolsas de patatas. Y creo que ahí en el armario aquí hay igual un par de bolsas de patatas. Pero ahora... Y normalmente le suele comprar las rufles de jamón. Pero igual ahora vamos y no está la rufla de jamón. Bueno, si no regresamos. Bueno, pero recuérdalo cuando vayas que hay. Y además es que ya te digo que ahora hay... Pero ¿dónde hay más? No sé. Atrás hay jabones. ¿Alrás hay jabones? No, no. Allá atrás. Ah, una bebida exótica, miren. Así, rara. No, el trinara. Pues de toda la vida. Ah, bueno, para nosotros no. Ah, para vosotros no. ¿El trinara? ¿El trinara? De... De... De como de passion fruit. Ah, nunca. Bueno, lo hay de naranja, de limón. Bueno, yo toda la vida... De limón y de limón y ahora... Ah, sí. O siempre se pueden llevar el garrafón como de pinol. Acá miran. Ah, sí, porque están estas. No, allá. No, yo te voy a dejar. Jullitos. Jullitos. Ah, mira, más juguitos de detox. Mira, este es más chiquito y cuesta $2.80. No, pero este de los otros deben de ser de... Ese parece de guacamole. No, ese es manzana, pera y piña. El de sandía es muy rico. ¿Manzana, pera y piña a ti te gusta? Sí. Ahí me gusta toda la fruta. Que el vino, el alcohol, el licor. Que la papel. Ah, a ver, aquí ya es donde empieza lo interesante. Lo padre. Las galletitas. Sí. Sí. Mira, pistaches, frutos secos. Ah, mira, coctel, chile picante para... ¿No quieres? No. Ah, pipas, calabaza. Ah, son las de... Son las... Que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Mira, palomitas, ¿tú querías de...? Oh, hay palomitas... Oh, my God, esas palomitas. Eh, como radioactivas. Mira, para el cine, ¿quieres palomitas? ¿Quieres palomitas? Las comprendemos en el cine, ¿no? Ah, bueno. Ah, aquí al lado. Están todos los doritos, los chetos que no habías encontrado. ¿En serio? Ay, es que Diana es fan de... Aquí abajo está el cheto. Cheto pandilla. Crunchies. Popcorn. Pic palito. Popcorn. Wow, qué variedad tan rara. Pero creo que aquí la variedad es en forma. Pandilla. Y no en sabor, ¿no? Bola, pelotazos. O sea, porque tienen... Mira, doritos roulette. Chetos mix. Ay, con tabasco. Deben saber. Doritos chili. Doritos pizza. Bueno, pues... Yorqueza. Lleva los que quieras probar. Sabor a pizza extra de queso. ¿Cuál? Jamón y queso. Gustocines. Mira, tienen apelitivo. Y como la versión rufle, que es york y queso. Bueno, pero de papas y rufles a mojar, ¿no? Sí. ¿De chetos no quieres ninguno? Sí, pero no sé cuál, porque solo varía dos formas. Pero no los sabores. Bueno, no sé los sabores. Es que esto es pandilla. Ah, o sea, no dice como de... Bueno, eso es queso. Chis. Es que según yo todos son queso, mira. Queso, queso. Queso. Queso normal, sabor. Queso. Queso. O sea, todos tienen sabor queso, ¿eh? O sea, porque es que... Fritos, sabor barbecue. Sí, Leila. A ti te gustan los fritos. Sí. Pues sí, todos son de queso, pero mira, este es un mix. No, pero en todo caso otra cosa, ¿no? Porque si van a ser quesos normales... Uy, qué aburrido. Ah, mira, hay un mix. Ah, pero aquí, por ejemplo, el que es como quesabrita es yorkeso, o chelar, o como diferentes quesos. Pues sí. Mira, estas papas que se ven como radioactivas. Ay, sí. O estas que son como patatinas. Ajá, no. Si alguien las recuerda de México. Hay algunas otras... Pringles, sabor jamón. Marinos mediterráneos. Papas fritas extra-consciente elaboradas según recetas. Chips sin sal. No, pues creo que... Mira, hay caldo de pescado también y de jamón. Sí. Esta no está me gustando. La que te dije yo que... La que tiene, ¿no? Sí, yo tengo de pollo. Pero lo hay de... Yo lo compré de pollo porque es como la más esterita, ¿sabes? Y te la puedes tomar como un consomé o vida. Pero está la de cocido, está la de puchillo, está la de... La sopa en pasta. La de carne, la de jamón. Mira, te puedes hacer un jugoso al wok. Sí. Pasta oriental. Salsas de tomate, cosas de lata. Tallos de espárragos. No, más cosa con lo de los chocolates. No, aquí, aquí, mira. Ah, vale, vale. Chips a joy. Miren, aquí está el colacao. El colacao. Que es la leche de chocolate que conocemos en México. No sabíamos qué era el colacao, pero... Dijimos, es como una bebida de cola y cacao. Y aquí lo del colacao es de toda la vida. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, cuando yo era pequeña, había un anuncio de... Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Este es para hacer... Toma el futbolista y se hace la moda en la pista. También me acuerdo, ¿eh? Este es para hacer chocolate como el de los churros. Ay, no quiero llevarlo. O sea, y lo haces en México. ¿No? No. ¿Los metes en danones? Pues sí. En danes, tu churros. Mira, este ya es listo para tomar. Ah, es el mejor. Es que hay algunos que son de eso como instantáneo. Sí, sí. Sí, este es instantáneo. Este es un polvito. Y lo haces. Es que yo pensé que lo iba a meter y iba a ser algo así. Por cómo se ve. Claro. Sí, va a ser como mi churros. Aquí están todos los chocolates. Aquí está tu creme brulee, pero es más chiquito. Sí. Hay otros. Valor. Valor es una marca de aquí. De almendra. Ahí está. No hay nada de chiquito de menta, ¿no? No. Luego está. Y todo. Y todo. Los que hay un montón de variedad son estos de los delibis, que los hay de... Sí. ¿No quieres llegar con otro? No. Mira, este es la segunda unidad, 50%. ¿Qué? ¿Qué es? Ah, este. ¿Qué es? Ah, este de Toffee. ¿Qué es? Caramelo, avellana. ¿Y qué es Toffee? Toffee. ¿No? ¿Sí? Doble. Mira, este es para los postres. Ah, mira este. De coco. De coco. De coco, con fresa, naranja. ¿Con flor de qué? De sal. Órale. Qué exótico. Sí. Ah, quiero un huevo Kinder. Ah. Aquí, ah, no. No hay huevos. Ah, entonces, ahí está bien. Mira, triolade. Pero solo hay de... Ah, no, de Barbie no quiero. Quiero uno normal. Eso no hay. No, esto es todo lo que tiene de Kinder. Wow. Este está bien grande, Toffee. Ah. Oye, ¿esto compramos en Praga? No. ¿En Mica? Ah, ok. No, pero de Oreo. ¿Segura? Bueno. Según yo, sí, llévate uno chiquito. No lo encuentro en mi maleta y... Ah, ni siquiera. Debe estar en la mía. Mermeladas. Muy normales. Miel. Son menos cuarto. ¡Ah! Vámonos. Podemos volver mañana y pasado. Sí. Y todos los días. No es cierto. Está cerrado. Aquí los domingos cerran todo. Ah, ok. No, vámonos, vámonos. Sí, compré de ir comprando viernes o sábado porque el domingo está todo cerrado. No, no. 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 Por hoy terminaremos el súper porque se nos hace tarde para ir a ver Logan por film. Así es, pero esperamos que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado venir el súper con nosotros aquí en España. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!